Para andar en las alturas se necesita valor Con respeto va el corrido pa' un joven que demostró Que tiene huevos de sobra para volar un avión Desde niño le gustaba con avioncitos jugar Ahora vuela en las alturas como lo hace un gavilán El corrido lo dedicó a Víctor el Capitán Por los cielos de Chihuahua un avión se oye zumbar Haciendo el entrenamiento con el Capitán Aldas Con la gracia del destino con el mejor vine a dar Agradezco a mi familia el apoyo que me dan Los consejos de mi padre nunca los voy a olvidar De vivir la vida siempre con respeto y humildad Un saludo compa Ibrahim Me han pedido fierro a Rieta Puro pa' delante compa Ya despegué la avioneta Que en alta mano se esperan Para comenzar la fiesta Ya se oye zumbar la celda Se escucha su gran poder Revisen bien sus turbinas Pa' que todo salga al cien Yo regreso en poco tiempo Le dice Víctor Manuel Agradezco a mi familia el tu elemind No va tener ox Que la